La muestra expositiva de los actores económicos privados de Cienfuegos ha despertado gran interés en el espacio de la Feria Internacional de Turismo. En el caso de Alacero, las propuestas estuvieron encaminadas al sector hotelero para disimiles áreas. Al inicio del contrato con el Marena de Cayo Coco, se nos da la tarea de diseñar dos productos nuevos en nuestra gama de producción. El grill, un grill múltiple que lo diseñamos en talleres, pero tuvimos el producto que es el posicionador de botellas tanto para vino como para champaña. Ha sido de aceptación por el cliente, de gran aceptación por el cliente y por todas las personas que hoy por hoy operan el tipo de cava de este tipo de vino. Fundamentalmente, todo está basado en trabajo de talleres, trabajo de doblado, trabajo de conformado, perfilado y el brillo que nosotros le damos combinado con el satinado a los aceros inoxidables. Por su parte, Rouco, mi pyme especializada en el mercado automotriz y comercialización de tecnología, realizó el lanzamiento del producto Split integrado a paneles solares. Hemos logrado incorporar los servicios que prestamos, pero además de eso, le hemos dado un valor agregado a lo que hacemos y ha sido una forma de poder en nuestra provincia realizar valores en el patrimonio automotriz. Y ahora también traímos a esta feria un producto estrella que es en función del ahorro energético que se está pidiendo, que son Split, Inverted e Híbridos, que funcionan tanto con la energía solar como que pueden funcionar con la energía normal de los solares. Pero por el día, ya ahí está el ahorro energético porque solamente funciona con los paneles solares. Y en una segunda etapa ya lo vamos a incorporar con batería de ciclo profundo para que entonces puedan ser autónomos. De esta forma, el evento profesional del sector turístico más importante del país se convirtió en un espacio para intencionar la concertación de contratos e intención de futuros convenios. Alí en armas Enríquez, Notisur.